Arriba en el techo izquierda Arriba en el techo izquierda Lo van a agarrar Vámonos para atrás no? Oh los puchamos Los puchamos o que? Arriba con eso Lo van a ir a agarrar No hay ganada wey Se metió acá Se metió acá Oh está bien tocado Está bien tocado Ahí Me arremató en corto Otro Otro Me está cubriendo wey Calmao Calmao No wey Estamos bien culeros ¿Dónde está wey? Oh está aquí wey Camilo Primero piso wey Primero piso wey Primero piso wey Me metió el primer piso wey Buena Camilo ¿Dónde estás? Buena pa 35 atrás del árbol wey Tiene K98 y sí que pilas Buenísima wey Está disparando a gente más a la derecha Solo para ellos Ay wey ¿Dónde wey? Allí wey Allí donde Allí donde 30 ¿Dónde allí wey? Tiene una de una Loco Pincho Tiene una de una Una puta granada Ah wey Por tus Puchas mamas Dios Cállate 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 Lo cago wey Buena wey P***s eso Buena wey Uff Tiene un shot Ese Tiene Hijo de p*** Se salvo Ahí tienes uno en la piedra, güey Sí, güey Se están abriendo por izquierda, güey Tú, Cisco Sí, 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 yo sé Ahí tienes dos en la izquierda, güey Te voy, Gal, ya vamos, ya vamos, Mago Está detrás de la casa ese güey todavía Se está curando, güey, ese güey Sí, güey, lo dejé tocado Aquí me voy a topar con el pinche hoy, algo No mames que han tocado estos güey No mames que han tocado estos güey Y... Ya, yo tos tus quebrados, Cisco Ya lo vi, ya lo vi Uff, puta Ya nomás queda uno y uno El de arriba, güey Buena, pa, eso es todo, buenísima Buena, güey 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 Buena, güey